Yo creo que se tiene que presentar, o sea, independientemente si se podría o no, hay que hacerlo, hay que hacerlo y lograr los consensos, vuelvo a repetir, sin miramientos políticos, señalamientos políticos, porque yo siempre le he manifestado mi respeto a la Fiscalía, mi confianza, pues tenemos que confiar, porque tampoco podemos andar desconfiando de todo, porque volvemos a lo mismo, y es un círculo vicioso, señalar por señalar, sin contribuir. Aquí vamos a pedir y apoyar, si la Fiscalía requiere de más instrumentos legales para que haya efectividad en la impartición de justicia, créanme que ahí va a estar el PRI siendo responsable y apoyando este tipo de iniciativas que no solamente le benefician a un partido, le benefician principalmente a un partido.